¡Suscríbete al canal! Es la imagen que todos nos vamos a llevar y es la imagen que es muy difícil de ponerle palabras, ¿no? Es ese abuelo con sus nietos abrazándose después de enterarse que habían matado a su mamá. La mataron en un asalto mientras transportaba plata unos motochorros. Rompieron el vidrio, trataron de abrir la puerta y le dispararon, le dispararon y la asesinaron. Y lo que ves ahí es a su abuelo y a esos nietos en el medio del dolor y de la injusticia. Y esta es la frase central del día, la dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Este año los salarios le van a ganar a la inflación y es una de las apuestas electorales, además, que tiene el gobierno. Que los salarios, a través de las paritarias, queden por encima de la inflación. Quieren empatarle, le pueden ganar mejor, ¿no? Es lo que dijo el ministro. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Es la última vez que digo esto. Te vamos a extrañar. Qué difícil. Chocalo cinco, ¿no? Gracias. Sí, el lunes empieza otro TN Central, pero Luciana va a estar acá cerca. Yo voy a estar telenoche ya. Sí. Ahora vamos a ver un poco más de lo que acabamos de ver en la imagen, ¿no? Unos nietos abrazando al abuelo, porque no está más la mamá. Y mucho más de política, ¿no? Así es. Díselo vos. Empieza TN Central. Puede haber números, puede haber estadística, puede haber partidismos, campaña, causas, explicaciones, puede haber grieta. Pero esta imagen registrada al mediodía, justo cuando estos chicos deberían haber estado en la escuela, está más allá de toda discusión, de cualquier debate. Se ve un abrazo triste entre dos generaciones golpeadas igualmente por un país que no da tregua. Se sospechan los sollozos y la impotencia. Se siente demasiado esa angustia. En esta imagen solo hay ausencia. Ellos se saben, víctimas truncadas por un balazo, por un pedazo de plomo. Ocho gramos, eso es lo que pesa una bala. Ocho gramos de plomo hacen esto. Es difícil viendo a estos chicos pensar en leyes. Nadie pudo haber querido hacer esto, por más desangelado, por más inconsciente, por más delincuente que sea. El desprecio por la vida es la consecuencia más salvaje de la inseguridad. Un círculo vicioso de desprecio por los victimarios y desprecio por las víctimas. Pasa que ese círculo tiene consecuencias, tiene derrames, hasta llegar a esta imagen que no le puede ser indiferente a nadie, ni siquiera al que la provocó. Ya no hay teorías en este punto. Acá está la realidad. Hay tristeza por ellos, por nosotros, por todos. La imagen es insoportable, es... Los nietos abrazando al abuelo. Es abrazándose en un dolor inesperado, injusto, injustificable, después de uno, un hecho más de inseguridad, que vivió esta familia donde la mamá estaba trabajando, estaba llevando plata al banco, que es lo que hace un montón de gente, llevaba 40 mil pesos para depositarlo en el banco y unos motochorros que... Motos asesinos. Tenían el dato, claramente se investiga quién fue el entregador, en un momento hubo una persona detenida, que fue una de las que estaba un compañero de trabajo, ahora lo liberaron, pero siguen investigando. Tenían el dato de que trasladaban dinero y atacaron el auto y como no pudieron abrir la puerta ni romper el vidrio, tiraron un tiro y la mataron a María, la mamá de estos nenes, la nuera de este hombre, que además fue excombatiente de Malvinas y que hoy ofrecía canjer su vida por la de su nuera. Esa es una más de las historias de inseguridad que esta semana están protagonizadas por motochorros. Nico le dice motoasesinos, esta semana hablamos mucho de eso porque también hubo otra situación similar porque fue liberado un motochorro. No es lo mismo un motochorro que un motoasesino. Una persona que dispara sangre fría mientras va en una moto para robar. Sí, por un dato de alguien que llevaba al día de hoy menos de mil dólares al banco, aunque llevase un millón de dólares, una vida. Sirve penas más altas, sirve un nuevo régimen de excarcelaciones o en realidad de encarcelaciones, ¿sirve todo eso? Bueno, son preguntas que en principio todavía no tienen respuesta. El gobierno lo que está haciendo, Gerardo Milman, que es el secretario de Seguridad Interior, esta semana justo por el otro caso que había reclamado el presidente de la Nación, reclama que se aplique la reforma del Código Procesal Penal, que hay una comisión bicameral, que lo que hace es tratar de restringir las libertades de las personas que cometen este tipo de delitos una y otra vez y todavía no tienen condena. Lo cierto es que todavía los autores de este asesinato a Mansalva todavía no fueron identificados. Nicolás, se está mirando su celular. Sí, no, voy a agregar información a este dato. Por lo tanto, el gobierno impulsa en el Consejo de la Magistratura la remoción del juez Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, que está llevando adelante la investigación sobre D'Alessio por la supuesta extorsión que habría hecho este personaje, la verdad que a esta altura es travagante, falso abogado en nombre del fiscal Carlos Stornelli. Y, según entienden en el gobierno, Alejo Ramos Padilla cometió varias irregularidades, como por ejemplo, haber hablado ante la Comisión de Libertad de Expresión, ahí lo están viendo juntos amigos de Facebook, Leopoldo Moró, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, ventilando, según cree el gobierno, datos de un expediente que no debería haber contado como lo contó públicamente en el Congreso de la Nación. No estaba hablando de una red de espionaje ilegal, según el juez, y no lo hizo frente a la Comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia, sino que lo hizo en la Comisión de Libertad de Expresión, eso para el gobierno y el ministro Garabano había hecho declaraciones al respecto, es irregular. Irregular. Un par de datos. En efecto, el juez federal de Dolores Ramos Padilla está enviando información y teniendo un intercambio desde el inicio de esta situación con la Comisión Bicameral de Inteligencia y esa comisión le está dando sí información más sensible y si se quiere más propia del expediente. En principio, el debate sobre si se viola o no una norma es lo que el gobierno está llevando en este momento al Consejo de la Magistratura, donde ahí, como en cualquier otra denuncia que se realice sobre jueces, se sortea un consejero que será el que tenga a cargo de alguna manera esta acusación y tramitará, como todo el resto de los expedientes que tienen que ver con esto, denuncias contra jueces. En este caso, lo que el gobierno apunta es a eso. Hay un dato para agregar, el juez federal de Dolores concursó para ocupar la vacante, una vacante ultrasensible, que es la del juzgado federal de La Plata, que quedó vacante cuando murió el juez Blanco, que es un juez que estuvo ahí durante muchísimos años, que tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, el juez federal número uno de La Plata. Él quedó primero en ese concurso. Recordemos que, más allá de las ternas, el Poder Ejecutivo tiene la discrecionalidad de elegir entre los tres primeros que envíe el Consejo de la Magistratura. Se descarta por la posición que tomó en este caso, que no van a elegir el Ramos Pailla. Pero esta es la situación. El juez que tiene la causa de D'Alessio, que fue esta semana al Congreso, es denunciado por el gobierno y a la vez está primero en un concurso. Sí, lo que denuncia el gobierno es que el juez afirmó datos como verdaderos cuando todavía la instrucción está en curso, cuando además el propio fiscal de la causa le dijo a Ramos Padilla que no tenía la jurisdicción ni era competente para actuar en este caso. No hay una imputación contra el fiscal Estornelli, a quien hoy llamó de vuelta indagatoria Ramos Padilla, porque no lo pidió el fiscal y también dice el texto que envió el gobierno anunciando que van a pedir la remoción de Alejo Ramos Padilla, es que Ramos Padilla tuvo una actitud muy confrontativa con legisladores del oficialismo, sobre todo con Pablo Oliveto, de la coalición cívica. Durante su exposición, que fue muy explícito. Sí, muy explícito, mostrando audios que le había mandado D'Alessio a Pablo Oliveto, como si Pablo Oliveto, porque recibió audios de D'Alessio, tuviera algo que ver con este personaje extravagante, con el que todavía no siquiera se confirmó que formase parte de alguna agencia de inteligencia, tanto del extranjero como nacional. El juez, esto lo da por seguro ayer. Bueno, Ramos Padilla suma un nuevo jury en el Consejo de la Magistratura, ya tenía varios, sobre todo por su actuación en un juzgado de Bahía Blanca, donde él mismo renunció después por esto, protegió a Lázaro Báez en una causa de facturas truchas. Estás escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Pi, no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hemos presentado un certificado médico sobre el Estado de Salud y Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia. Bueno, ahí está el video que ayer todos conocimos y lo estuvimos comentando acá. Pero también está, la expresidenta hace alusión a que Florencia Kirchner decidió, en su primer viaje en diciembre, bueno, y ahora otra vez, pero porque se había sentido particularmente mal, tratarse en el sistema médico cubano, porque es un sistema de excelencia, en principio no se entendía si era una cuestión emocional meramente o también una cuestión física. Claro, porque hay que contar esto, el operador que tal vez tenga hoy más cerca, el dirigente histórico del PJ de la capital, que esté más cerca hoy de Cristina Kirchner, Eduardo Valdés, dijo públicamente, incluso en declaraciones de SNTN, que nunca había visto tan mal anímicamente a Cristina como el domingo pasado, que dijo que Florencia Kirchner dio a entender que tenía ataques de pánico, incluso dijo que en estas condiciones, en otras declaraciones, era difícil que Cristina Kirchner se presente como candidata, no solo por la cuestión anímica, sino por lo que él dijo que era una persecución judicial, pero bueno, está ahí, Cristina Kirchner ya llegó a Cuba después de una escala en Panamá, ahora vamos a ampliar sobre eso, pero vamos a hablar con un médico, que es Roberto Quiñones, es médico cubano, es el hijo de Hilda Molina, la hora de referencia, porque mucha gente en Argentina, todos recordamos a Hilda Molina, y conoce perfectamente bien el sistema médico cubano, así que estamos en comunicación con él. ¿Cómo le va Quiñones? Buenas noches, acá Luciana Geunay y Nicolás Buñeschi. Muy buenas noches para ustedes, dos, Luciana y Nicolás. Muchas gracias. Primero una pregunta que tiene que ver con su vida, ¿por qué está en la Argentina, Quiñones? Mira, yo estoy en la Argentina por varias razones, una de ellas de índole familiar, sentimental, pues yo estoy casado con mi señora, con la madre de mis hijos, que es argentina, y segundo, por mi disidencia política con el régimen cubano. No sé si ustedes se recordarán que, bueno, ya desde el año 1994, yo decidí de un viaje de entrenamiento médico en Japón, al que había sido enviado, no regresar a Cuba, instalarme acá en el país de mis señoras. O sea, fueron esas las dos razones, digamos, principales por las que estoy acá en la Argentina. A ver, se conoció lo que dijo, trascendió, ¿no?, la enfermedad que tendría Cristina, Florencia Kirchner, perdón, y que esta enfermedad podía ser producida por el estrés. ¿Usted sabe si es así? O sea, nos enteramos ayer de la noticia de que estaba, digamos, padeciendo, según los medios, informaban que tenía un linfedema de los miembros inferiores y lo del tema del estrés. O sea, el linfedema en realidad tiene como causa, o sea, puede tener como causa un problema en la circulación linfática, ya sea de los miembros inferiores o de los miembros superiores, que esto puede deberse, o que desde el punto de vista, digamos, congénito, hay una, ¿cómo se llama?, hay una disminución del calibre de estos vasos, porque en realidad son vasos, por los cuales circula la linfa, como puede también, digamos, deberse a otras causas. Por obstrucción, por inflamación de estos, digamos, conductos linfáticos y de los ganglios linfáticos, que son parte del sistema de defensa inmunológico del organismo. El tema del estrés, yo quiero aclarar que, digamos, no es una causa directa de esto, pero en un contexto, en un contexto donde una persona se encuentra, digamos, estresada por, digamos, problemas judiciales y demás, ¿puede esto ser un factor, digamos, agravante de una patología ya, digamos, preexistente, como puede ser, digamos, esto del linfedema? Sí, y el tratamiento... No es una causa directa, no es una causa directa, pero puede ser un agravante de una patología de esta, como puede ser también el estrés un factor de riesgo para un accidente cerebrovascular, para un infarto cardíaco, para una depresión, para una angustia, para una fobia. O sea, el estrés puede ser el padre de muchas patologías. Ahora, Quiñones, el tratamiento para curar un linfedema, ¿cómo es? Mira... ¿Es grave primero tener un linfedema? Primero es... Según la, digamos, la envergadura y la causa que lo provoca. Si hay una causa infecciosa sobreañadida, porque ya sea por una pequeña lesión de la piel, por debajo de las uñas, en los entre dedos, penetre algún tipo de bacteria, algún tipo de hongo, algún tipo de virus, esto puede traer no solamente el linfedema, digamos como tal, puede traer otras complicaciones, como pueden ser, por ejemplo, una ericipela. Esto también se puede... ¿Es una ericipela? Con una... Una ericipela es una infección de origen, por lo general, bacteriano, fundamentalmente por estreptococos, que suele, digamos, infectar a diferentes capas de la piel, cerca de la región donde hay un compromiso linfático. También esto se puede, digamos, complicar con una celulitis infecciosa, que no tiene nada que ver con la celulitis, que las personas tienen. O sea, todas estas pueden ser generadas, en su mayoría, por bacterias que invaden la piel, y el tejido celular subcutáneo, y generan hasta llagas, digamos. Y una... O sea, y otra complicación de esto puede ser también, si no se maneja bien, si no hay buena respuesta a los medicamentos, porque por lo general, se trata con medicamentos flebotónicos, son fármacos que mejoran la circulación, ya sea linfática, ya sea venosa, se puede hacer un tipo de masaje linfático, drenaje, o sea, todas estas cosas pueden ayudar. Luciana. Quineano, yo le hago una pregunta. Todo el tratamiento es un... Sí. ...un sistema linfático, este tipo, sobre todo en las mujeres, suelen ser, digo, comunes, pero bastante conocidos. ¿Esto realmente puede impedir que una persona durante un largo lapso de tiempo se pueda parar o pueda estar sentada o vaya afectada gravemente su movilidad? Mira, si no se maneja bien y si no responde bien a los tratamientos estos de rehabilitación, de drenaje y a los medicamentos, puede tener, digamos, complicaciones y puede limitar que la persona pueda estar más de media hora parado, que la persona pueda estar mucho tiempo sentado. Mira, yo te voy a poner dos ejemplos, digamos, que los viví en la familia y que son, digamos, pura realidad. Yo ayer lo contaba en otro canal, yo tuve a mi suegro hace tres años con un cuadro de estos que por una pequeña lastimadura de la piel de una de sus piernas se le infectó, hizo un cuadro de estos de... de linfedema complicado con una ericipela y, bueno, la angióloga que lo vio en una primera etapa y le prescribió un antibiótico, notó que después de 10, 15 días no respondía, o sea, tuvimos que terminar en infectología en estambulian para que una infectóloga lo reviera, evaluara, cambiara el antibiótico y aún así con los tratamientos nos tardó casi tres o cuatro meses en revertir completamente. ¿Quiñones? Esto yo lo viví en mi familia. Le hago una pregunta que no tiene nada, que no tiene que ver con Florencia Gisner, pero hizo mención la expresidenta ayer en el video y nos da curiosidad saberlo. ¿El sistema de salud cubano sigue siendo de excelencia? Qué buena pregunta que me hace. Yo quiero, digamos, Luciano, hacer en esto lo más objetivo posible. Yo hace ya 25 años que no estoy en Cuba, pero bueno, puedo contarte mis vivencias personales de un antes y un después. Mira, yo sí recuerdo bien en la etapa que yo me formé como médico allá, que fue en parte de los años ochentos. Yo ya voy a tener 33 años de carrera. ¿Cómo se llama? La sensibilidad humana que transmitían los profesores de medicina que yo tenía con los que me formé. Esto, digamos, yo creo que en mi formación como la que también, digamos, me dio mi madre también, digamos, como médico, yo creo que todo esto influyó mucho y creo que se formaron médicos muy buenos entre los años 70 y en los años 80. Creo que hasta los principios de los años 90, o sea, se hizo un gran esfuerzo en un país chico con una cortina de hierro puesta por el propio, digamos, por el propio gobierno. El gobierno, a su vez, decía que el embargo norteamericano, pero bueno, pero así todo, hubo gente de primerísimo nivel que se formó ahí, que, digamos, que en algunas áreas de las ciencias, como es el caso de las neurociencias restaurativas, como lo hizo mi madre, creó un centro médico de excelencia como el SIREN, que, bueno, trajo a Cuba la experiencia médica de muchos países. No es que nada de esto se haya inventado en Cuba. En el caso, te hablo concretamente de lo que puedo hablar de las neurociencias. Se trajo a Cuba las tecnologías de puntas que habían en países como Japón, en países como Canadá, Alemania, Francia, en España. Todas esas cosas se aplicaron, un poco, se enriquecieron un poco con la experiencia cubana y en el área de las neurociencias se hizo un gran esfuerzo y creo que fue bueno cuando estuvo César Chacho Jaroslacki allá, que se hizo un gran trabajo de rehabilitación. tal vez aquello abrió la puerta de la medicina cubana acá en la Argentina. En otras ramas también se hizo un gran esfuerzo como por ejemplo en la traumatología donde se crearon algunos centros también de excelencia como el hospital Fran País y otros. Después que se cae el régimen soviético que se cae el campo socialista Cuba pasa a una etapa de periodo especial donde hay un montón de carencias de penurias y eso tal vez haya sido una de las razones que haya obligado al sistema médico cubano que inicialmente se hizo para los cubanos a dedicarse a el tema del turismo internacional por la necesidad de dólares de euros para sobrevivir. Bueno, esto, las presiones que nosotros recibimos en el SIREN para que el centro aquel que habíamos concebido y soñado para cubanos pasara en gran medida al servicio de los extranjeros fue lo que motivó parte de nuestra disidencia inicial con el régimen cubano por lo que yo me tuve que ir por lo que mi madre después cayó en desgracia con los castros y bueno, hubo un antes y un después. Después de eso, después de esa etapa que yo diría de excelencia para con los pacientes cubanos donde se hizo un gran esfuerzo donde nos formaron muy bien a nosotros viene una etapa donde hay dos tipos tres tipos de medicina está la medicina digamos que es para el cubano de a pie para la persona que ella digamos que es un trabajador digamos humilde y sencillo que bueno tiene que ir a una posta médica tiene que ir al médico de familia donde hay tal vez muchas carencias materiales muchas carencias materiales donde hay falta de insumos y demás pero todo esto es creo yo digamos suplido y esta es mi opinión personal por una sensibilidad humana grande de la mayoría de los médicos cubanos porque yo no voy a decir que la mayoría de los médicos cubanos son malos porque no es así hay en Cuba como en la Unión Soviética en su momento como en la Rusia de hoy como en Estados Unidos como acá en la Argentina hay médicos muy sensibles hay médicos muy bien preparados hay médicos muy bien capacitados como hay personas del montón en Cuba como las hay acá como hay médicos mediocres allá que los conocimos como los hay acá y como los hay en muchos lugares tal vez el hecho mismo de que nosotros tuviéramos la posibilidad de sacar adelante a un político reconocido como fue César Chacho Jaroslavski acá lo que abrió acá el tema de la medicina cubana me vas a decir Luciana y Nicolás que la medicina cubana está muy politizada está muy politizada eso es una gran verdad que ha sido usada por el régimen como una fuente de ingresos de divisas para 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 subsistir es verdad también pero sigue siendo una medicina de calidad yo creo que aún aún la medicina básica esa para para los cubanos tiene 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 algo de digamos de bueno tiene algo o sea repito las carencias materiales son suplidas por la buena calidad humana de los médicos ya porque bueno somos así son digamos somos gente muy dada muy entregada y demás hay otra medicina que es de excelencia que es para aquellos digamos pacientes extranjeros que la pueden pagar en dólares en euros en libras de esterina esa no tiene limitaciones un servicio como esa no tiene limitaciones tiene recursos tecnológicos de ultra alta tecnología y hoy también está habiendo una medicina que que llaman algunos que es que los mismos médicos digamos cubanos ya han empezado a ir cobrando por izquierda algunos de sus conciudadanos para darle para darle también un servicio digamos también bueno que puede hacer tal vez mejor al básico y que tal vez no llega a ser el de excelencia para para el que lo puede pagar en dólares y yo quiero dejar claro que no es que la medicina cubana sea ni peor ni mejor que la de que la de ningún que la de ningún país todos estos conocimientos son son conocimientos internacionales todo esto ya hoy está es parte es público el el patrimonio mundial hay cosas que se le pueda criticar seguro que sí a la medicina cubana y yo que estoy acá digamos en la Argentina ya hace 25 años que tuve que hacer mis reválidas acá que soy miembro de sociedades médicas de acá yo puedo decirte que he visto acá y conozco profesionales de primerísimo nivel en este país mucho mejor formado en ramas de las neurociencias en las que yo me 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 desenvuelvo incluso con con mejor formación que la mía y además gente de primerísimo nivel que los hay que son son hoy digamos figuras digamos simeras de la neurociencia en el mundo en el terreno concreto de la flebología y la y la y la y la linfología si yo hoy te tuviera que decir cómo está esto en Cuba no sería objetivo porque ya hace 25 años que no estoy allá Quiñones pero bueno vamos también sí sí no le agradecemos mucho la comunicación y estuvo muy claro en la explicación a su entera disposición y ojalá pueda volver a cubrir un día y un día lo invita Nicolás para hablar de neurociencia le agradecemos muchísimo con mucho gusto vamos a hablar o sea vamos a hablar de eso un gran abrazo para todos ustedes y bueno y ojalá que esto pueda digamos aclarar algo muchas gracias de nada a usted que tengan buenas noches ahí estábamos preguntando está en vivo ahí Nelson con nosotros que es lo que estamos buscando en Miami pero estuvo en Venezuela así es haciendo una gran crónica callejera ¿no? está está Nelson ahí con nosotros estás hablando con lo que más importa que es con la gente y su realidad Nelson buenas noches estoy muy contenta con Nelson viajando por el mundo haciendo sus reportajes Nelson tiene frío en Miami en este momento bueno no no tengo frío está perfecto soy con saco porque yo uso saco siempre ¿sabes? así que tengo calor acá por eso ¿cómo les va? los saludo con mucho gusto igualmente fue una experiencia impactante la de Caracas y esto que vos decís Nico decía Luciana fuimos a hablar con la gente como ustedes ven no ha habido ningún reportaje político ni a políticos del gobierno ni a políticos de la oposición fuimos a encontrar a gente en la calle les confieso que pensamos que al margen de lo que había pasado el otro día con ese estampío de la gente allí en el río Guaire que es esa clovaca abierta que tiene Caracas dijimos bueno ya después de aquel día seguramente vamos a tener que buscar por ejemplo a la gente procurando agua en alguna zona marginal grande fue mi sorpresa la de todos nosotros cuando nos lo encontramos a 4 kilómetros del aeropuerto de Maiketía sobre la autopista y allá había en una ladera un caño que desagotaba agua y encontramos a mujeres mujeres que lavaban la ropa encontramos a hombres hombres que llenaban agua con los bidones encontramos a chicos que se bañaban en el agua como si eso fuera una aventura y hablamos entonces con la gente que nos decía mire con esta agua lavamos la ropa nos higienizamos cocinamos los que podemos compramos agua mineral para tomar y los que no hervimos este agua y esto comemos y así fue la calle salió a nuestro cruce te diría Nico la realidad para mostrarnos una realidad de pobreza enorme te tengo una pregunta periodística y personal tenés mucha experiencia entrevistaste alguna vez a algún dictador de Haití tuviste que irte custodiado porque hacías preguntas de periodistas ¿tuviste miedo en Venezuela? mira miedo no tuve Nico pero me acordé lo que te pasó a vos así que tuvimos mucha precaución mucha precaución tomamos en serio tu experiencia y tomamos en serio los consejos que nos dieron antes y el durante vinieron varios colegas a hablar con nosotros de las cadenas estadounidenses de las cadenas internacionales y nos dieron pautas que nosotros respetamos sabíamos que teníamos que estar ahí poco tiempo y estuvimos el tiempo necesario para reflejar con la mayor amplitud posible lo que daba la calle las advertencias hay que tomarlas con cuidado porque si no realmente la pasas mal trabajar de periodista en Caracas es riesgoso eso una gran cobertura un ejemplo como siempre ¿vamos a verlo? si muchas gracias Nelson en la calle de Caracas a vos a ustedes gracias gracias mensal está bueno ahí está tiene que ser constante más que otra cosa que no tire ni estábamos viendo el drama de Venezuela y pasamos a la política y pasamos a la política local no sé si decir el drama el drama de la política local no tragedia y comedia ¿cómo le va? está aburridísimo ¿está aburrido? es terrible ¿qué sería divertido? pero mire el caso de Alés ¿o cuánto fue divertido? no, no no puedo darle el libreto pero ¿cuándo fue divertido? hay momentos de gran tensión pero mire el gobierno está queriendo sacar un juez que está investigando un falso abogado espionaje en la guerra de servicios hay que yo las miro de afuera no yo sigo lo que dicen los medios no tengo información yo no tengo capacidad ni físico para ir hacia las aguas profundas donde esas cosas salen sí a mí nunca me mandaron ninguna escucha ni pero en fin pero creo que eso es parte lo empezó ahora bien hace rato obvio lo dijo el propio Alejo Ramos Padilla ¿no? esto es una red que empezó hace muchos años no pero no solo yo no entro en la red porque no, no si es un mundo yo supongo cuando yo hablo por teléfono o estoy en un lugar público yo supongo que todo lo que yo digo va a ser registrado y usado en mi contra por lo tanto de manera cómoda de trabajar incluso cuando está con algún familiar en un restaurante no, no en un restaurante sí a veces uno habla y uno se deja ahora es terrible trabajar así es la vida el periodismo es la forma más entretenida de ser pobre la forma más divertida de ser pobre por lo tanto imagínese si uno tuviera que ir a trabajar yo prefiero hacer periodismo ahora creo que en este momento hay tanta inquina y tanto tanto cálculo milimétrico de las posiciones personales qué foto me saco qué foto no me saco a quién mil o el que no que la verdad que uno se pierde en el marketing y yo creo que el marketing es lo más despreciable de la política porque pone la política en manos de los promotores de publicidad de avisos de imagen y eso en realidad al final yo creo que no solo engaña al público sino que no tiene red con la política no tiene red con la política uno está pensando ahora lo que está digamos esta noticia desgraciada que es la de la hija de la presidente Kirchner que a todos nos tiene que doler lo que le pasa a un hijo y lo es comprensible pero uno mira a mí me dio como honestamente un poco de prurito como esa publicación de desintimidad yo no entro en eso yo no entro en eso porque eso es yo no entro en el fondo porque no lo conozco sé solo lo que surge de esa de esa voz y esa voz está calculadamente en función de una campaña electoral ahora uno porque digamos se está atribuyendo la voz de Cristina en el video donde habla de su hija claro por ejemplo uno está atribuyendo Cristina antes dijo que Héctor Tierman había contraído una enfermedad porque lo habían acusado por el memorándum o sea descubrió la causa del cáncer por ejemplo entonces yo tengo que tomarlo como una expresión proselitista igual yo no sé qué pasa con esa niña pero creo que es decir que es porque tiene un procesamiento judicial está enferma es encontrar la causa de la enfermedad pero quisiera ¿a dónde voy yo? esto me parece que está calculadamente hecho en función de una campaña electoral ahora algunos en el peronismo dicen con este video ella empezó a bajarse de su candidatura bueno ya alguien habló diciendo que no Valdés sí pero yo no sé si es habla de función está dando un mensaje que sale de ella o del comando de campaña de ella es una interna digamos de un sector que quisiera todos sabemos que en el peronismo del Instituto Patria hay una hipótesis que anima la conducta de alguno de esos dirigentes que dice que Cristina no va a ser candidata por lo tanto hay que ponerse en la calle esperando la suplencia es el caso de Solá el caso de Scioli que este creo que hasta con prudencia en función de sus intereses ponen la candidatura en la calle por si ella dice que no ahora justamente ella ya con eso enterró a Randazzo Randazzo dijo que hacía lo que hacía porque creía que Cristina no se iba a presentar justamente dijo Scioli podemos ver el acto de lanzamiento y a Malnati también a Malnati en el acto de lanzamiento de Daniel Scioli está muy clara la intención de Daniel Scioli por lo menos figura aquí en esta camioneta Scioli 2019 nos imaginamos que para presidente esta es la camioneta oficial y esta es la camioneta de un grupo que lo acompaña el grupo Descartes los queremos conocer señor del grupo Descartes dicen que los peronistas se unen en algún momento y nadie queda afuera incluso los de grupo Descartes están con la candidatura de Scioli totalmente al 100% nada se descarta todo se recupera eso es muy peronista ¿no? es que en el país hay que recuperarlo acá viene Daniel viene Daniel viene Daniel uy se mete en la cochera pero es una cochera privada tenemos bueno voy a hablar con Daniel y después les cuento Daniel ¿cómo le va? bien lo molestamos un segundo nada más volvemos volvemos a las líneas lo que pasa es que después van a estar todo el mundo y yo lo quiero tener un ratito un solito para mí porque venga le traía le traía su libro dele pero le traía su libro realmente porque quiero saber es el otro camino y el otro ahí está el otro camino es el otro camino me imagino que el que tomó el presidente Macri y es el otro camino también que el de Cristina Kirchner ¿cómo te va? bien ¿dónde vamos? bueno Daniel nos vemos después ¿le parece? vamos a ver que me puso permiso le voy a usar el auto también a ver esto es el inicio de la campaña de Daniel Scioli a ver es una puteada es un saludo para Malnati la firma de alguien gracias ahí estamos bueno entonces acá tengo la entrevista con Daniel Scioli y esto es como un salvoconducto que tengo para hacer excelentes notas aquí en este lugar ¿quién firma? ¿quién firma? ¿quién firma? ¿cómo es? Daniel Scioli bien claro sí compañero vamos a ganar 13 gracias gracias ahí está pasamos como queremos con la firma todo el mundo presenta su entrada y nosotros tenemos pase libre por la escalera compañero sí muchas gracias ahí está ahí está compañero compañero ahí está muchas gracias compañero antes que nada para que para que usted esté absolutamente tranquila del carácter de esta entrevista le digo que tengo el libro de Daniel Scioli el otro camino que está autografiado obviamente es otro camino al que eligió Mauricio Macri pero es otro camino al de Cristina Kirchner seguramente los bases fundantes de lo que se trabajó con Cristina Kirchner y Néstor Kirchner van a estar en el otro camino de Daniel Scioli y de otros candidatos que puedan estar proponiéndose pero sí seguro no va a tener nada que ver con el camino de Mauricio Macri ni María Eugenia Vidal si Cristina decide ser candidata nadie duda que la vamos a acompañar y Daniel tampoco todos la vamos a acompañar ahí está Sergio Berni con su mejor cara de selfie Sergio qué cara de selfie eh cómo andamos compañero a qué candidato presidente se va a referir al que gane la interna nos tiene que definir usted como candidato a gobernador si está con Scioli o con Cristina los dos están en el mismo espacio político los dos están en el mismo espacio político y aquellos que tengan vocación tienen que presentarse no hay momento para especular como en un eterno retorno ya está saliendo Daniel Scioli y volviendo a ponerse en el lugar de presidencial pero nosotros nos tenemos que ir ¿por qué? porque está Pichito del otro lado de la ciudad que también quiere ser presidente tenemos muy poco tiempo para llegar en este momento ya está cerrando el otro acto pero tenemos una herramienta muy particular el carry trade con la bicicleta vamos a llegar llegamos este cartel indica que es el lugar correcto vamos a regresar ¿ya terminó todo? sí ¿pero está Pichito adentro? todavía está sí, sí vamos apurá vamos chicos gracias el último vamos ahí está Pichito mirá hasta en el piso Pichito necesitaría un vaso de agua pero vamos a ver mirá no puedo más no puedo creer no lo puedo creer todo vuelve todo vuelve la vida de la Argentina es un eterno retorno señores en todas partes nos encontramos años chula mirá lo que tengo para vos mirá lo que tenés ¿querés pegarle con esto? ¿querés pegarle con esto? ¿quién es? no con esto no eh bueno juega con todas las internas los muchachos peroristas todos unidos triunfarán bueno ahí estamos viendo a Gran Malnati yendo de lo de Scioli a lo de Pichetto en bicicleta ¿se puede ser candidato a presidente después de haber perdido una elección como hizo Scioli? yo creo que sí Scioli Scioli es un caso extraño de la política que yo lo comparo con Macri son dos tipos recientes en la política tienen 15, 16, 17 años y nunca ha hecho una elección estratégica equivocada a ver claro Scioli siempre ha cerrado la verdad que siempre ganó perder por dos puntos a la presidencia no, no, claramente es mirá así con Zannini de vice bueno, bueno esa es la política no, no pero Nicolás dice que vale doble con Aníbal Hernández las elecciones que él ha hecho han sido siempre acertadas en función de sus intereses ¿y esta? ¿la de ahora? y hay que esperar hay que ver el resultado a los políticos hay que verlos al final hay que verlos al final es decir esperar como les va y ahí juzgar si lo que hicieron era no ahora él es un tipo tiene una enorme ambición de poder la ha demostrado sin nadie hace la carrera que él hizo en 15 años gobernó 8 años Buenos Aires gobernó 8 años Buenos Aires fue senador fue vicepresidente fue diputado fue ministro y en eso yo creo que Macri tiene un récord parecido yo para mí son los dos personajes de la política más reciente que hay que verlos en función de cómo ellos se eligen toman decisiones y suelen acertar porque creo que los dos entienden más o menos bien a la sociedad uno carga con el peronismo que es una mochila es una hoguera que se alimenta de carne humana entonces tiene un timo por día es una frase de Luis Bañez es una gran frase pero Scioli ha aguantado mucho la hoguera yo en eso Scioli es el autor de eso Scioli no es punto es banca es caníbal él inventa el kirchnerismo él le dice bueno él le dice a con Dualde pónganlo a la baña digan que va a estar diciendo ministro incluso dice que le aportó 6 puntos de los 22 para ganar la elección claro ahora repito hay que verlos en el final uno tiene que preguntarse para qué sirvió eso cuál fue el aporte cuál es cuál es el beneficio para la sociedad bueno de que estas conductas políticas muy eficaces en función del partido o de la persona redundan en beneficio público yo creo que ahí ya el juicio lo da lo da el tiempo con Urbano por ejemplo se afirma que Solá fue un buen gobernador va pasando el tiempo y la sociedad no le reprocha a Solá haber sido un gobernador en los votos no no pero digamos en la apreciación de quienes analizan el pasado inmediato predican de que ha sido un gobernador es decir Scioli todavía está en la etapa del cuestionamiento está observado de Macri se dice que fue un buen jefe de gobierno de la ciudad no sólo la sociedad lo avaló con el voto sino que además la estimación de los que analizan estas cosas las cosas que contribuyó nadie lo acusa de haber endeudado de haber robado de haber defraudado le resistieron medidas ingeniosas como la bicicenda acaba de usar Malnati para ir del acto de Scioli no entiendo la pasión peronista de Malnati yo creí que era más gorila ahora qué significa Zuleta que Tula estaba en lo de Pichetto y no en lo de Scioli no, no Tula va a donde lo llame a donde le pague ¿o sea que no lo llamó? no sé a lo mejor estuvo creo que el acto de Scioli yo no estuve en el teatro tengo las crónicas de la prensa creo que fue un acto sin sin jolgorio peronista sin barra fue más bien un teatro ahora vos a Tula lo vas a encontrar siempre en un acto peronista él es un peronista ¿cómo te podría decir? es un peronista naltónico él no recorre él va a todo a donde lo llaman va incluso iría a un acto de la cámpora que va a haber estado a un acto de la cámpora yo a Tula lo vengo viendo hace 25, 30 años y siempre es un hombre que está en todos los actos de la cámpora y él como él trabaja a la gorra él trabaja a la gorra ¿pueso? ¿más a donde lo llaman a donde le pagan? primero hay varios Tulas no hay una sola banda de Tulas hay varias ¿es una pyme? como tiene varios bombos un microprendimiento un microprendimiento a la gorra que tiene sus dobles yo los he visto en ¿estamos hablando en serio? no, no, no en serio sí, sí yo lo he visto tiene franquicias no, no, no lleva gente distinta a cada lugar porque no puede estar en todos lados inclusive hay actos en el interior donde él llega y toma algunos músicos del lugar como hace Barenboim tomó algunos y después él va a la gorra yo me acuerdo yo te digo no quiero ser malvado pero yo me acuerdo haberlo visto en actos que no son del peronismo partidarios Cristina Kirchner fue la candidatura con Julio Cobos radical bueno pero ese era un negocio político este hombre es un sobreviviente además él ha acompañado selecciones de fútbol viajado por el mundo ha estado en el Vaticano con el Papa con el Papa Peroní el autor el Papa Peronista tengo una última pregunta para Zuleta con el Papa no tenemos que ir a la si es viernes pero el programa termina hay un ese es fantasía pero existe hoy que día estamos hoy de marzo hoy es 15 15 de marzo las elecciones son en junio hay tiempo para inscribir las alianzas ¿existe un escenario posible en el que no estén ni Macri ni Cristina este año? yo no lo veo yo no lo veo en el caso de Macri hay una hay una campaña en marcha desde diciembre yo hemos conversado acá la campaña comenzó con la votación del presupuesto que fue en el acuerdo con los gobernadores eso redunda en el desdoblamiento de las elecciones que es un ingrediente que le beneficia a los gobernadores y al gobierno central lo de Cristina para mí yo creo que es candidata la he visto conducirse como candidata ahora el factor personal que ella ha introducido en el juego hay que ver si hay ahora a mí me parece que lo que hay es un enfrentamiento el gobierno de Cambiemos el partido del marzo que lo damos y el peronismo eso es así la última pregunta y se nos termina el programa el papa peronista usted es autor de ese libro en estos momentos Bergoglio usted dice que opera todos los días sobre la Argentina ¿qué es lo que está mirando de la Argentina? bueno él estuvo grabó y se estuvo en fin de febrero estuvo por allá Ber estuvo yo creo que él se informa se informa yo creo que la el proyecto de Francisco ahora estoy hablando deduciendo de sus actos y cómo suele actuar yo creo que la preocupación de él es que haya una elección pacífica de hecho si uno mira la manifestación de ayer en la ciudad de Buenos Aires fue bastante pacífica a mí me tocó justo enfrentarla cuando iba por la plaza de mayo y fue bastante pacífica y que el gobierno que venga le cumpla con las promesas de las leyes que sacó en el Congreso que le cumpla con la expropiación de las tierras de las villas y especialmente con mantener y renovar en diciembre de este año la emergencia social que está incluida en la ley de economía popular que se votó en el 2016 y que tiene 30 mil millones de pesos de fondo hasta diciembre de este año entonces yo creo que lo que vamos a ver nosotros como ingrediente muy importante de la campaña es como encara el gobierno de Macri que terminó el mandato y la oposición del peronismo el tema de la emergencia social antes porque vencen diciembre fue la única emergencia que no venció pero decidieron las otras emergencias y para mí yo creo que va a ser el gran debate va a ser ese muchas gracias gracias no gracias a ustedes gracias por venir siempre vamos a la tanda estamos recontrapasados nos vamos nos vamos y el lunes no va a estar Luciana acá la vamos a extrañar mucho una gran compañera una excelente periodista una excelente persona ella va a seguir trabajando en telenoche empieza otro tenés central de 19 a 22 con Carlinia Amoroso con Santiago Dorrego vamos a competir en algún momento vamos a competir con Buñeschi es una crisis de crecimiento la que tenemos los dos pero yo quiero agradecer muchísimo en serio no tenemos ya casi tiempo pero fueron dos años y medio increíbles fue un gran grupo humano el de central que se queda que va a seguir con ustedes va a durar tres horas yo me voy a ir a telenoche ya verán eso arranca en abril pero en principio agradecer muchísimo a todos lo voy a hacer cortito no tenemos tiempo pero cuando Buñeschi y yo nos paró Ricardo Rabanelli que es el gerente de noticias del canal en un pasillo y nos dijo chicos quiero que empiecen a hacer el central nos pareció que era una locura de hecho no me olvido más de hecho lo fue ganamos dos Martín Fierro en estos dos años que fue como un mimo muy grande a esta suerte que tuvimos de que era como si fuéramos niños que nos dejan salir al recreo a hacer lo que más nos gusta que es esto que es hacer periodismo nosotros nos conocemos nos sentábamos juntos en la revista noticias cuando teníamos 15 años menos que ahora y venimos trabajando juntos desde entonces nos creemos muchísimo somos muy amigos y fue un placer para mí trabajar tengo que nombrarlos a todos porque si no me voy a sentir muy mal en principio a Rabanelli por la paciencia que me tiene ahora voy a llegar dejame nombrar a la gente no hace falta que me la recuerdes yo te estaba interrumpiendo a Rabanelli a Carlos de Lía que no solo es es una persona que escuchamos escucho muchísimo por todo lo que sale de televisión sino porque nos enseña tanto todo el tiempo y nos apunta a nuestro enorme Claudio que estuvo con nosotros al principio Claudio Espósito después se fue a Fausto que está en el control a Eugenio que es el genio que se le ocurrió esta mesa y sentarnos acá para que él y yo que no sabemos pararnos estemos un poco más cómodos y podamos conducir mejor a Manu Jové a Martín Pietrusca que también está en la producción a Franco a Gonza a Juan no me quiero olvidar obviamente a todos los técnicos a Paco que hoy no está que es el iluminador a Franco Mercurial y a Rodrigo Alegre a Maru Dufar a Nacho Otero a Marce Pagano que se sumó este año y que fue hermoso que se sume con nosotros al rifle Varela que lo recordaba Manu Jové y como nosotros no sabíamos ni ir a un corte ni decirles bienvenidos venía el rifle Varela y nos ayudaba un poquito a este oficio que estamos aprendiendo los dos que es conducir y que ahora los dos nos pone en un lugar en otro nuevo desafío uno a cada uno y a Nico que es un hermano para mí en serio bueno gracias por todos ustedes fue un placer enorme estar acá es como mi casita ahora me voy a la casa de papá me voy a la casa de papá vamos a ver chau chau gracias el lunes a las 19 y miren yo me voy a sentar a mirar tenemos algo importante para contarles chau 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 chau